Bien, gracias licenciado don Eduardo, licenciada Patricia Castañeda, me encuentro ubicado, ubicada en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, precisamente porque ya inician los preparativos para este 15 de septiembre, para los desfiles patrios en donde pues los colegios van a estar haciendo sus recorridos aquí en el Estadio Nacional. Y precisamente ante su consulta, licenciado don Eduardo, me voy a acercar al ministro de Comunicaciones, Ibis Alvarado, para consultarle. Obviamente aquí me acompaña él porque él está presente en esta organización de también los medios de comunicación. Y la pregunta puntual es, ¿dónde van a estar ubicados los medios de comunicación para transmitir los desfiles patrios este 15 de septiembre? Bueno, según el organigrama, antes un saludo a todo el teleauditorio de Hable Como Habla, a mi amigo Eduardo, ¿qué tal Eduardo? María, un placer. Bueno, los medios van a tener acceso a las áreas que toda la vida han tenido acceso, ¿verdad? Van a ver un lugar donde van a ubicar sus grúas, donde van a poder transmitir, a muchos se les han asignado, como así lo han solicitado, palcos y cabinas de transmisión. Y también la ubicación de varias cámaras en muchas de las graderías, como en Sombra Norte, Sombra Sur, Sol Centro, Sol Sur y Sol Norte. También va a haber movilidad de medios de comunicación en lo que es la grama del Estadio Nacional hasta cierto punto. Porque a las 12 del mediodía, según lo que tenemos programado, va a haber un acto especial y en ese momento los canales van a tener la opción de transmitir con su propia señal el evento artístico o pegarse a la señal oficial que se les va a dar el servicio de una señal en limpio, Dios primero, ¿verdad? Que así sea, una señal en limpio para que puedan captar con las cámaras de la producción de los canales del Estado, puedan transmitir lo que es el evento artístico que se va a desarrollar de 12 a 1 a 1 y media de la tarde del día 15 de septiembre aquí en el Estadio Nacional. Hasta el momento no sé si en cámaras de mi compañero puede como ubicar a la población a donde va a estar ubicados los medios de comunicación transmitiendo. Justamente van a estar en el segundo nivel, todos esos palcos han sido habilitados al servicio de los medios de comunicación que lo han solicitado. Tengo entendido que Hable Como Habla no tiene otro mecanismo de transmisión. Ya me puse de acuerdo con su gerente de operaciones y con los técnicos de transmisión de este canal de televisión, de transmisión masiva a nivel nacional e internacional, donde van a estar ubicadas cada una de sus cámaras. Bien, muchas gracias al ministro de comunicación, Ibis Alvarado. Y también tenemos al secretario general de la COSID, Comité Cívico Interinstitucional Permanente, en donde pues también ante las expectativas que tiene la población, de quiénes van a llegar, cómo se está haciendo la distribución en el Estadio Nacional con respecto a los colegios, los medios de comunicación. Dígame, dígame, don Eduardo. Bueno, puntualicemos ahí porque hay noticias de último momento. ¿Qué nuevos detalles tiene él? ¿Van a estar ubicados o ya tienen conocimiento de si van a estar las bases de Libre, así como algunos miembros de la comunidad LGBT? Bien, todavía como Comité Cívico Interinstitucional nosotros estamos en la capacidad de informar que tenemos 55 centros educativos en los desfiles tradicionales del 15 de septiembre, que parten del Boulevard Suyapa hacia el Estadio. Entendemos también que hay compañeros dentro de las bases de Libre que están organizando una movilización, como se ha venido manifestando siempre durante todos estos años. Comentarle al pueblo hondureño que esas son parte de las expresiones originarias de nuestro partido y son decisiones autónomas de nuestros compañeros que desean también rendirle tributo a la patria. En este caso, pues, hemos tenido la información que desean también apostarse al Estadio Nacional para poder hacer el saludo a nuestra Presidenta Constitucional, Semara Castro. Bien, licenciado don Eduardo, también licenciada Patricia Castrañeda, este es el ambiente que se vive en el Estadio Nacional con respecto a los preparativos para este 15 de septiembre. De momento yo retorno con ustedes, en cámaras de mi compañero Alan Godoy. Gracias, Patricia Prí de Leucera, está con declaraciones de Gabriel Rubí, que ha quedado en libertad.